El cuadro campeón de Santos con Caixinha, y el último cuadro que utilizó Guillermo Alma, ¿no? Bueno, ahí poniendo solamente Acevedo, ¿no? Bueno, Marchesin y Acevedo, carnales. Empiezo contigo, mi Yoba. ¿Hay una diferencia abismal? Yo creo que sí. Pero Acevedo creo que sí te puede dar lo que te dio Marchesin para llegar a la final del fútbol mexicano. ¿Tú cómo lo ves, carnales? Totalmente, carnales. Creo que Acevedo ya ha tenido mucho buen profe, y ahorita lo ha demostrado. Creo que ya tiene varios torneos siendo pieza clave en las victorias del Santos. Creo que, sin lugar a dudas, creo que no hay ningún problema en la portería. Bueno, cuando está Acevedo, ¿verdad? Ahorita la JUT, hay que apoyarlo porque fue la falta de continuidad y todo. Creo que cualquier portero le puede pasar. Entonces, creo que ahí no hay ningún problema en la comparación con el Marche, carnales. Ok, mi Roberto, los centrales. Pedro Cachinha tenía izquierdíos de Araujo. Almada tiene a Torres y Doria. ¿Crees que pueden hacer lo mismo, esa chamba, la misma chamba que hicieron izquierdíos de Araujo? Pues, mira, ahorita como vienen jugando tanto Doria como Torres, yo pienso que sí, sí pueden hacer la misma chamba. Este... Tendríamos un poquito más de errores que con la dupla de el Capi y de este... ¿Cómo fue el nombre? ¿De izquierdós? De izquierdós. Araujo y izquierdós. Araujo y izquierdós. O sea, porque se me hacía una saga más más completa esa. Ok, ok. Fíjate, Enrique, los laterales, carnal, creo que los laterales para mí, pues, se vienen dando un tiro a excepción de Adriana Eldrete porque Adriana Eldrete tenía mejor pegada y tenía mejor desplazamiento que Campitos, Campitos, pues la verdad... va debutando y Colmillo, Adriana Eldrete ya tenía recorrido ahí, pero aún así... Y centro, por supuesto, pero aún así, carnal, creo que a excepción de Aldrete, los demás están a nivel, no sé cómo lo veas tú. No, pues a veces me la pones complicada porque, pues, es que estás hablando de uno que va agarrando Colmillo a uno que ya tenía Colmillo, ¿me entiendes? Entonces, este, si hay una diferencia, entonces, como tú lo vuelves, te lo vuelvo a mencionar, en estos juegos pasados, este, Campitos se ha estado deteniendo desde que empezaron a alinear al huevito, no, no, no lo está dejando crecer, se detiene mucho, sí, pero te digo que hay mucha diferencia entre Aldrete y Campos, sí. Ok, ok, Víctor, el Pulpito González y Gorriarán, se me hace que son dos de condiciones diferentes, pero los dos fueron buenos, siento que es más ofensivo el Pulpito González que Gorriarán, ahí, carnal, te puedo decir que yo veo una, una diferencia, pero aún así, en sus respectivos trabajos, siento que, que sí pueden aportar algo, o en este caso Gorriarán, pero ahorita anda mal, pero tú crees que Gorriarán puede llegar a ser lo que el Pulpito González aportó cada quien en su estilo de juego, ¿no? Sí, bueno, mi opinión es que sí puede llegar a ser el Gorriarán lo mismo que, o mucho mejor que el Pulpito, ¿por qué? Porque Gorriarán es seleccionado uruguayo, tiene experiencia más internacional, tiene el bagaje de haber, digo, de haber jugado en Europa, y ya está comprobado de aquí, ya metió también goles como metió el Pulpito, y, y el, nomás que ahorita anda un poco bajo de juego, pero, digo, que puedes lograrlo y hacer mejor que el Pulpo, y ya con la dupla, con, con este, Cervantes, es la, es la dupla que le va a ayudar y va a salir a Avante para ayudarnos a, a rescatar ese torneo. Ok, tú, tú ves como que Gorriarán puede aportar un poco más, de lo que el Pulpo González hizo en el, en el clausura del 2015. Ok, ahora, en su juego, sí. Ok, ahora, Pedrito, Valdés, de condiciones muy diferentes a las de Molina, Molina, un contención más, más, más fijo, pero que te servía mucho en el juego aéreo, pues Valdés, ya lo conoces, ¿no? Ya conoces a Valdés ahí, entonces, el medio campo, carnal, así como está González, Molina, Gorriarán y Valdés, este medio campo, ¿crees que puede aportar algo para que el equipo levante? Sí, sí, puede aportar mucho porque los últimos torneos de Gorriarán y Valdés han sido los últimos referentes, que ahorita andan bajos de nivel, uno berrinchudo y el otro no sé qué le pasa, ¿verdad? pero de que van a levantar van a levantar y bien me lo dices, son de condiciones diferentes los dos mediocampos, por ejemplo, el 2015 es más defensivo que el de ahorita y obviamente Gorriarán y Valdés son más ofensivos, pero yo pienso que sí, es un gran cambio que van a levantar y va a ser mejor el de actualmente que tenemos de Valdés y Gorriarán, que Valdés no va ahí, ¿verdad? va más arriba. Armando, Jordan Carrillo y el avión Calderón, jugador de diferentes condiciones, Calderón con más experiencia, llegó a Santos ya correteado, ya con buen cartel y Jordan Carrillo apenas va despuntando, el avión Calderón tenía una peada muy buena, Jordan Carrillo es más de recorrido y de gambetes y de meterse, pero aún así con sus respectivos estilos de juego, ¿crees que este el jugador de Jordan Carrillo puede, le va a alcanzar para tratar de hacer lo que hizo el avión Calderón en ese torneo, Hernán? Yo pienso que a lo mejor sí, son dos estilos de juego muy diferentes, inclusive como tú pones el parado del esquema, es un poquito diferente, hay gente, el de Caixinha era gente más experimentada, tú me entiendes y yo pienso que a Carrillo sí le alcanza para, quiero pensar que sí le puede alcanzar para hacer lo que hizo el avión Calderón, que no son el mismo estilo de juego. Sí, claro, ahí, no, la verdad que yo sí creo que tienen que pasar algunos toros para que Jordan Carrillo pueda, pueda fungir como ese jugador que el avión Calderón fungió en su año, obviamente, ¿no? Giovanni, el extremo izquierdo, carnal, Alonso Escobosa y Brian Lozano, pues la verdad, el huevito Lozano se lo lleva de calle, ¿no, carnal? Pero aún así lo hizo bien Alonso Escobosa, carnal, pero siento yo que el huevo Lozano, ay, joder, quitar esa parte, esa presión mental que él se pone, rápido, carnal, en uno o dos juegos lo tenemos de vuelta, carnal. Sí, o sea, lo que dices con este, con Escobosita, este, creo que no hay, sabemos las condiciones que tiene el huevo, ¿no? Y como que él había, tenía más este, ¿cómo te podría decir? Tenía como que más límites a Escobosa, considero yo, que el huevo, el huevo como que es más explosivo y te avienta una jugada y no sabes si vas a entrar o vas a rematar, pero eso que, la presión que tienes ahorita, creo que se agradece, carnal, en lo personal, yo le agradezco a todos los jugadores que tengan esa, esa competencia entre ellos mismos, sí, que se sientan, este, que tengan autocrítica, primero que nada, el huevo siempre, él lo ha manifestado que, que se reconoce en su nivel y yo en lo personal como, como Santista, sí, sí agradezco la, esa actitud, que tengan esa, no, no quiero decir que ese, ese berrinche, pero sí, este, quiero decir que tengan esa, esas ganas de, de querer, de querer hacer las cosas, pero no sé si te acuerdas, también lo comentamos, hace, cuando recién se lesionó el huevo, no sé si te acuerdes, carnal, que mencionábamos que cuando regresara el huevo, que ojalá y fuera pronto, que decíamos, cuando regrese el huevo, no esperemos ver un resultado inmediato, positivamente hablando, claro está, lo mencionamos desde hace tiempo, este, con esto no quiero decir que, seamos acá, hayamos encontrado el hilo negro, verdad, pero, creo que es muy, muy lógico, y eso se requiere, se requiere paciencia, y que la raza no empiece a satanizar, que empiece a decir así como que, no, este vato ya no alarma, ya se acabó su, este, su época en Santos y todo, porque creo que puede dar más, pero, fue una fractura, fue mucho tiempo inactivo, y creo que esa actitud, del huevo, como festejó el gol, besando el escudo y todo, creo que se agradece esa actitud, porque, pocos jugadores, este, tienen esa, esa, esa revancha, este, interna, carnal, creo que, el huevo se lo lleva de calle. Sí, lejos, no, la verdad, no, y la verdad, se agradece algo, a ver, dime, dime. Sí, este, como comparan a, a ese, a Pulpito González con Gorrerán, yo, mi manera de ver, siento que, el, el Pulpo, este, sentía más la camiseta, era más comprometido, de Gorrerán. Y ahora, una pregunta para ustedes, ¿ustedes creen que Caixinha, hiciera, mejor juego, con el cuadro que hoy tiene, Almada? Bueno, bueno, fíjate que yo, yo, yo creo que, quizás no mucho, pero sí, mejoraría un poco, ¿no? Pedro Caixinha, a lo mejor, a lo mejor, no, no se casaría tanto, con un estilo de juego, como lo está haciendo el Pulpo de Márez. Yo, 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 yo quise hacer una comparación, de técnicos, sí, al del 2015, al de hoy, este, a diferencia de que Caixinha, cuando él realizaba sus cambios, les, les funcionaba, sí, y se ganaba, la comparación de, del profe, que ha estado haciendo cambios, y no le están funcionando, ha experimentado de todo, y no le funciona, sí, y tenemos un mejor cuadro, que el de Caixinha, sí, digo que no, tú ves, tú ves más completo el cuadro, del del Márez, que el de Caixinha, porque, porque, bueno, no es que lo mire más completo, sino que, el del, del profe, tiene, tiene con qué, tiene con qué, acomodarlos, sí, y no, y no tiene un, un cuadro base, y Caixinha, y Caixinha, tenía un cuadro base, y veía que no le funcionaba a uno, y hacía el cambio, y le funcionaba, sí, eso es la, eso es lo que, lo que yo miro entre esos dos técnicos, ¿cuántas? Este, ahí hoy, difiero un poco, porque, mencióname, un canterano, que haya jugado con Caixinha, pues, ninguno, hasta ahorita, si yo recuerdo, ahorita, estarle cargando, a Bella, nomás a Bella, pues a Bella, pero, podemos hablar de uno o dos, y ahorita, cuántos canteranos tiene Almada, ahorita, estarle cargando la mano a Almada, es estarlo crucificando, por algo positivo, que ha estado haciendo, por el equipo, porque, dentro de lo mal, que se está jugando, acordémonos, que, él no pidió, el refuerzo de, de Geraldinho, hasta donde yo sé, él no pidió, el refuerzo de, de Alesio, o sea, quiere decir, que los, que los refuerzos, que se le han estado dando al Santos, en, en, en esta, en este, en este, en estas temporadas, que ha estado, al mando, este Almada, quiere decir, que, no se le ha estado preguntando, o no se le ha estado tomando en cuenta, y, y Almada, está jugando, con seis, a siete canteranos, canal, o sea, y no podemos hacer la comparación, con el Santos, en dos mil quince, a mi ver, porque ahorita, con el periódico, debajo de la mano, carnal, ahorita, porque, estaba haciendo la comparación, con un equipo, que ya fue campeón, y que traía jugadores, que tenían experiencia, que no fueran conocidos, tan reconocidos, en su momento, pues no, pero, si tenían experiencia, más que los chavos, que ahorita, trae el profe Almada, entonces, yo, oye Roberto, otra cosa carnal, otra cosa, no sé si, no sé si, hay que tener poquita memoria, también con eso de Caixinha, a mí en lo personal, no me gustaba mucho Caixinha, porque, bueno, en ese momento, como que todo tenía la mentalidad, más de chavo, y estaba enamorado de los jugadores, ¿no? ya ven que luego lo llegó, y, fuera Osvaldo, fuera dos, tres monos, que eran, exactamente, este, las vacas gordas, que le dicen a Simón, entonces, y él dijo, aquí no va a haber líderes, o sea, y le resultó, pero vamos a hacer una cosa, siendo objetivos, sin, sin defender a Almada, y tirarle a Caixinha, este, Caixinha, perdió los libertadores con Lanús, Lanús nos puso un perro baile, gacho, nos humilló gachote, Lanús nos hizo calabaza, perdió contra el Monterrey, creó una final también contra el tiro, no me acuerdo, este, al pueblo le ganamos en penales, al Puebla, al Puebla, en la, en la Copa MX también, en penales al Puebla, ya nos andaba, sino porque metió un gol este, Rentería, si mal no recuerdo, este, un gol ahí de último minuto, el avión Calderón también, y empatamos, el último nos empató el Puebla, así, de, así como el, este, este domingo, contra el, contra el Querétaro, carnales, la neta, ya nos andaba, en el primer tiempo nos metieron tres goles, la neta, todo porque, porque Caixinha le jugaba al que, al todas mías, y no más porque el último que hizo un cambio, que metió a Ceballos, un medio, no sé si se acuerden, fue el que puso el muro, y ya no pasó nada, pero, esa, 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 esa liguilla, mis respetos para Giannini, que se aventó una liguilla de ensueño, nada más esa, después de ahí, ya mis respetos para Giannini, pero, era un jugador, así, no sé, no quiero compararlo con, con este, con Geraldinho, pero era un jugador, huevonzote, que tenía más capacidades, lógicamente, pero huevonzote, que se caía con el balón, córrele, neta, y este vato, y el Caicinha, sácalo, güey, porque él lo mete, yo le decía a mi papá, ya, o sea, ya fuga, y de repente, Santos pasó, pero porque se acomodaron todos los resultados, de los demás partidos, de los demás equipos, exactamente, ya se iban, y pasamos, no por méritos de Caicinha, carnales, por méritos, por desméritos de los otros equipos, por eso pasó Santos, lo que sí tenía este vato, este Caicinha, por ejemplo, compararlo con el profe Osorio, por ejemplo, son entrenadores muy estudiosos, que en un partido, te lo elaboran de pe a pa, y se le dan los resultados, son muy estudiosos estos vatos, están muy preparados, y como que se ingenió mucho la liguilla, apostó todas sus cartas a algunos jugadores, el Chuletita contra el Querétaro, salió en su noche, Yanini se aventó una liguilla de ensueño, o sea, por favor, la letra del Marchesin, tenemos un porterazo abajo, la defensa no se diga, este izquierdo, ser un líder dato, o sea, la comparación ahorita es abismal, es un equipo totalmente diferente, y para mí, el propio Almada, ha hecho más mérito, porque ha tenido todavía menos, porque el equipo, el Santos lo ha limitado, y hasta le ha quitado jugadores, ahí está el caso de Buc, ya estaba un jugador hecho, entonces, creo que, este, no es que me moleste como tal, lo que está pasando, pero sí, este, a veces nada más porque nos tenemos un campeonato, claro, uno sale a celebrar, y lo que tú quieras, te pone feliz un campeonato, pero también hay que hacer objetivos, como se ha ganado, un campeonato que te haya sabido bonito, en el 2018, le ganamos a las fieras, a todas las fieras ganamos, y les hicimos ver mal, y nos coronamos de visita, en el 2012, ganamos 100 super líderes, en primer lugar, rompimos la maldición, nada más que los de Televisa, los de Televisa, se les olvida, que Papá Santos, él fue el que rompió la malaria, pero después dicen que el Tigres, y que la América, y no es cierto, el profe Benjamín Galindo, fue el que rompió esa malaria, así que yo creo que he puesto más, por Almada, que por Caixinha, aunque no nos haya dado un título, la neta. Ok, te quedas ahí con el canal. Ahora, Roberto, la delantera, yo he visto comentarios, carnal, que dicen que Alesio, puede ser el próximo, Giannini Tavares, tú cómo lo ves ahí, carnal? Pues se le ven cualidades, carnal, pero, pero, pues es que, a Alesio, yo no lo he visto, tan rápido, como lo era, mira, son diferentes, para empezar, yo a, a De Giannini, era un, un, un delantero, extremo, yo así lo miraba a él, y tenía todas las habilidades, de los, de los extremos, ya te recordarás, de esa águila, pisada, la caída con balón, o sea, eso, era todo lo mismo, que, y un extremo, tenía todas las cualidades, y a este, D'Alesio, yo no lo veo tan rápido, carnal, pero tiene, tiene el drible, y tiene, el donde hacer jugadas, entonces, yo ahí me gusta, como jugador, un poquito más, D'Alesio, carnal, más completo, ¿qué haces con, con Alesio ahí? Enrique, que, D'Alesio no tiene, lo que Giannini tenía, que estaba full, estaba el cabecita, en aquel entonces, todo lo que lo odiaban, ¿me entiendes? Bueno, en el 2018, ¿no? Ya llegaron después, le doy la bienvenida, mi compa Dani, bienvenido, carnal, llegaste tarde, carnal, te voy a poner ahí, una faltilla, y, ¿qué vamos a ver, carnal? Pues estamos hablando ahí, de si los jugadores actuales, de estos, de Guillermo Almada, pueden llegar a ser, lo que los jugadores, de Pedro Caixinha, hicieron en el cierre de campeonato, para llegar a la final, del fútbol mexicano, ¿cómo lo ves ahí, carnal? Mira, siendo sinceros, yo siento que, el plantel de Almada, más completo, que el que tuvo Caixinha, que hay algo que destaco, de los dos, es que los dos tuvieron base, y la mayoría de los jugadores, fueron mexicanos, continuaron con esa ideología, de pulir nuevos proyectos, de sacar jóvenes, entonces, por una parte, se hablan de títulos, aunque no, no hayan sido, no dejan de ser títulos, y por otro lado, tienes, a un buen fútbol, entre comillas, porque ahorita, no se está viendo, tienes un buen fútbol, tienes un proyecto, que te está pasando, nuevos jugadores, pero no te productifica, con títulos, para mí, yo no puedo, yo prefiero, quedarme con títulos, que con un buen fútbol, que no es sincero. Señores, yo soy el Santos, y tengo aguante, aguante, consigo abrir guerreros, a todas partes, a fuego, que revuelve su sentimiento, que se lleva en el corazón, la vida nos da mi vida, por el campeón.